Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este acto de Organiza Inusance en apoyo a la candidatura de Lula para la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, que como todos sabéis, van a tener un lugar este próximo domingo, día 30. Muchas gracias por venir, nos agradecimiento y gracias a los compañeros de distintas fuerzas políticas que han podido esta tarde y que nos acompañan, que van juntos con nosotros en este camino. Entonces, y como no, agradecer a la mesa por la que contamos hoy. Primero voy a hablar de San Luis Contrino, el chiquito de aquí, portavoz de la asamblea de Lula y Sanse. Yo sé a la maldad, una querida amiga que no necesita presentación, que participa en un grupo de proyectos e iniciativas, pero que viene como miembro del Partido de los Trabajadores de Brasil. Y contamos con John Rodríguez Cores, responsable de Relaciones Internacionales de Izquierda Vida Federal y que trabaja en el Parlamento Europeo. Muchas gracias. El lugar que hemos decidido, en el que nos hemos convocado, no es casual. Estamos en el centro de formación, como todos sabéis, Marcelino Camacho. Marcelino, al igual que Lula, aunaba los acetas de político y sindicalista. Sindicalista y político. Y una vocación unitaria, indudable. Apojamos la elección de Lula porque queremos un Brasil libre de fascismo. Ese que representa a Bolsonaro. Pero además queremos una América Latina, una Europa y un mundo en el que esté libre de ese monstruo que se extiende. Y que si no lo paramos pronto tendremos a un único que Bolsonaro en instituciones, ayuntamientos, incluido también el de Sanseco. Y así más, vamos a escucharles a ellos, que son los que van a aportar algo interesante. Muchas gracias a todos.